Bienvenido a Estilocracia, una vez más estamos para recordarte que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido Estilocrata, la relojería vive en una constante paradoja. Por un lado, las firmas no paran de lanzar novedades, buscan en la moda las últimas tendencias y además, tratan de incorporar las tecnologías más modernas y sofisticadas para satisfacer los gustos y necesidades de las nuevas generaciones. Pero, por otro lado, este esfuerzo contrasta con el incuestionable peso que tienen los relojes retro. El valor por artículos de colección sigue siendo un valor muy apreciado por los aficionados, desde los más experimentados hasta los que se acercan por primera vez a este mundo. Esta situación se observa sobre todo en el segmento deportivo, donde los cronógrafos inspirados en antiguas creaciones continúan siendo un recurso de primer nivel, y lo es porque cuenta con gran aceptación. Es importante destacar que el pasado es tan amplio que ya hablar de retro no es suficiente. Hay muchas tendencias que apuntan a modas del pasado, pero a distintas etapas del pasado. Y en la relojería sucede exactamente lo mismo. No es lo mismo el aire retro de los años 50 de Chopard, Mille Miglia o del Mont Blanc Éritage, que el neoclasicismo de Eikon, con líneas que recuerdan a los históricos Maurice Lacroix de los años 80. En ambos casos, los recursos estéticos buscan la legitimidad del objeto apoyándose en la nostalgia. Y, visto el éxito que tienen este tipo de piezas, lo consiguen con resultados más que notables. Pero el punto es que cuando hablamos de un reloj retro, ya podemos hablar de relojes que pueden tener una apariencia de uno de hace 20, 30 o hasta 100 años. La selección de la década a veces es por gusto, o a veces tiene que ver con el año de nacimiento. Ahora, está de moda comprar relojes que tengan una apariencia de la década en que naciste. Sea como sea, a continuación, Estilocratas, demostramos los 7 mejores modelos retro del mercado hoy en día. 7. Tudor Black Bay Chronos S&G El cronógrafo de mayor éxito de la firma está ya disponible en versión bicolor. La caja es de acero de 41 milímetros y se completa con bisel, corona y pulsadores de oro amarillo. Movimiento automático con certificado. A ver, ¿qué te parece? 6. Chopard 1000 Emiglia 2018 Race Edition Este reloj conserva el aire vintage de los antiguos cronógrafos de carrera. De hecho, su nombre es porque intenta evocar a los coches que corrieron el 1000 Emiglia de 1927 y 1940. Un clásico, sin duda. Esta versión combina, además, el acero de la caja de 42 milímetros, con el oro rosa del bisel, la corona y los pulsadores. Movimiento automático, certificado y correa de cuero. 5. Montblanc Heritage Mono Pusher Chronograph ¿Te gusta la década de los 50? ¿Te gusta su estética? Si es así, fíjate en este reloj. Su disposición recuerda a los cronógrafos de los años 50's, integrada ahora en Montblanc. La caja es de acero de 42 milímetros, con cristal de zafiro abovedado. Movimiento automático y correa de cocodrilo. Es sin duda un reloj muy elegante y su precio bueno. No es un reloj que cualquiera pueda adquirir, ¿eh? 4. Maurice Lacroix Eikon Chronograph Si quieres algo con un look más actual, te recomiendo este que aspira a lucir como un reloj de los años 60's, o al menos tal como fue interpretada en los años 80's. Y es que Eikon toma su forma de calypso, lanzada en 1980. La caja es de acero de 44 milímetros, equipa movimiento automático con función cronógrafo y doble indicador de fecha y día de la semana. Este, sin duda, si es un clásico. 3. Eberhard and Company Nuvolary Legend Pero si quieres algo que tenga un look de hace casi 100 años, entonces te recomiendo esta colección inspirada en un mítico corredor de los años 30's. Cuenta con una caja de acero de 39,5 milímetros, movimiento automático, esfera con escala central tachymétrica y correa de cuero envejecido. 2. El Tissot Heritage de 1973 ¿Tú qué opinas de los 70's? La firma suiza Tissot recupera un modelo de esta década y fiel a la estética de entonces, tiene una caja de acero de 43 milímetros y una esfera en la que predomina el contraste de los contadores, movimiento automático y correa de cuero. Este modelo tiene una emisión limitada de 1,973 ejemplares. Si estás, existen tus posibilidades, pues aprendúdate por uno. 3. Y por último, el Casio Databank Gold Y hablando de relojes más casuales, este reloj retro viene con todas las campanas y silbatos típicos de principios de los años 90. Sin duda, quien no recuerda este reloj que era usado como calculadora y fue uno de los primeros modelos con luz y aunque en aquellos tiempos solo venía en color negro o gris, la marca japonesa se reinventó sacando un modelo dorado, volviéndose tendencia de nuevo y es sin duda un clásico al alcance de todos. Amigos y en lugar, cuéntanos qué modelo es tu favorito, déjanos tu comentario, comparte el vídeo y no olvides suscribirte al canal y hasta la próxima. Carne tártara. Para la receta necesitamos carne de res en trozos, cebolla morada, pepinillo agrio y alcaparra, todo finamente picado. Agregamos a la carne aceite de olivo y sal y aceite de trufa blanca y mezclamos todo. Para emplatar, ponemos la carne agregando un huevo de podorniz, mostaza y alcaparra frita sobre la carne y podemos acompañar con mostaza de yon, ceniza de cebollín y pan. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.